Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez va a ser de Skywars en el server Bueno, será el .boincraft.it o algo así Bueno, les dejo el like en la descripción del video Y bueno, sin más detalles vamos a jugar Y para no ir narrando todo lo que haga Simplemente voy a poner una musiquita Y al final cuando vaya a ganar la partida Pues continuaremos con mi voz, ok? Hasta luego, vamos Música 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 Ok, ok, entonces ya lo he matado y voy a dirigirme hacia arriba y voy a ver si hay otros man Ah, porque creo que solamente me queda uno, sí, solamente tiene uno, si logran ver en la de izquierdo, creo que no, no se va a poder ver Y al man que ha venido por aquí, lo he matado y solo me queda el que está aquí, no sé si lo vemos Eh, no, 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 no creo que se lo vea, no, no Bueno, creo que lo voy a atacar y creo que debo tirar, comerle la pala, comer la manzana dorada y luego tirarle la perla vender Sin antes deshacerme de algunas cosillas, pero creo que da lo mismo quedarme o no, quedarme con ellas Pero no importa, lo voy a hacer, ok Entonces, eh, lanzo, lanzo la perla vender Eh, ahora, y no, creo que no Ahora estará listo mi compañero para recibirme ataque, no Primero voy a comerme una manzana dorada que me dará un poco de absorción para poder vencerlo Aunque no sé si es hombre o será mujer Ahora, ah, vamos, le doy Ahora Y me cambio de espada, y listo Aparela, 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 matala, 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 matala Oh no, ha sido mujer Por Dios, ha sido mujer, no Bueno, no importa, todo sea por lo... Oh Dios, la maté, no importa Pero creo que es un hombre de verdad Aunque creo que ya gané Gané la partida Ok, no importa, así haya sido una mujer Aunque creo que la mayoría son hombres que se ponen skin de mujeres Ok, pero salen Ahí, sale que he ganado la partida Y, eh, sí, 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 ok Entonces, vamos para allá Dice Wellington Ha vinto la partida Entonces creo que esto está en un idioma No sé si será es portugués Si será es inglés O quizá voy a... ¿Qué será de ese idioma? Bueno, entonces Eh, creo que aquí dejarían el video de hoy Sigan antes, pedir que os suscribáis Y darle me gusta Si es que he visto Para darle... Para subir más videos En Skywars Y tengo... Tenía planeado subir videos con... Con Elliot Y bueno, hasta la próxima Eh, sí Y... A ver si me consigo un... Un skin que no tenga contraseña Y bueno, hasta la próxima Y... Chao, chao ¡Suscríbete al canal!